El deterioro del sendero conocido como Caminito del Rey en el desfiladero de los Gaitanes en Málaga lo había convertido en uno de los caminos más peligrosos del mundo. Ahora su rehabilitación se ha convertido en una obra con las técnicas más novedosas. Se ha convertido con el tiempo en una ruta turística. Durante una serie de años que ha estado cerrado, se ha considerado uno de los 10 lugares más peligrosos del mundo. Otras soluciones, sobre todo basadas en captura de información masiva y que no tuviésemos que acceder al punto, sino hacerlo a distancia. La utilización de drones es quizá uno de los recursos más llamativos de los que está usando la empresa constructora Sando para poder realizar algunos de los trabajos necesarios. Los drones con los que podemos capturar imágenes y además datos topográficos. Los empleados no son empleados de la construcción al uso, sino personal con experiencia en escalada. Lo hicieron gente que trabajaba en los barcos, manejaban cuerdas y lo hicieron colgado. Ahora mismo estamos empleando personal de trabajos verticales. Son alpinistas, la mayoría de ellos es peleólogos. Los trabajos que promueve la Diputación de Málaga consisten en la rehabilitación de este sendero de 4 kilómetros y especialmente de la pasarela colgada de la pared a una altura media de unos 100 metros. Los trabajos culminarán en el primer trimestre del próximo año. Será cuando los senderistas vuelvan a transitarlo. ¡Suscríbete al canal!